Otra región, poema de Ester Rajón. Cayeron las horcas que volaban, las risas de los niños muertos como flechas, migraron los albatros que miraban el agua de plumaje blanco. Ahora, para andar, bastones de aislamiento rozan de nuevo el suelo como potros exhaustos. ¿Qué sabor erige la boca llena de anzuelos? ¿Cuál es la distancia exacta entre el cazador y la presa sepultada? Vivir sin casa, sin toneles, vivir en la cascada.